ecuador con temor del millón de extranjeros que están llegando desde perú dice el país de ecuador están viniendo todos vamos a ver el vídeo dejen su like suscríbanse y estoy por aquí con la uguis ya tu chave vamos allá ecuador podría enfrentar en las próximas semanas un nuevo éxodo migratorio debido a que perú comenzará el proceso de expulsión de su país este sábado 10 de noviembre se terminó el plazo establecido por el gobierno peruano para que los extranjeros en situación migratoria irregular pudieran iniciar el proceso de regularización de sus documentos sin embargo sólo se logró regularizar alrededor de 214 mil personas lo cual representa una fracción pequeña de los casi un millón y medio de extranjeros que se encuentran en perú ante esta situación el gobierno peruano ha declarado que se está iniciando la búsqueda de aquellos que no cumplieron con el plazo establecido y que deben enfrentar las consecuencias de manera responsable de acuerdo a las leyes peruanas además se ha observado que tras finalizar el plazo dado por perú se están formando grupos de extranjeros que se dirigen a la frontera norte del perú esta situación ha generado preocupación en el gobierno de ecuador ya que numerosos medios de comunicación ecuatorianos están hablando sobre la llegada masiva de extranjeros en las próximas horas a su territorio ecuador podría enfrentar en las próximas semanas un nuevo éxodo migratorio debido a que perú comenzará el proceso de expulsión de su país indocumentados este sábado 10 de noviembre por lo que ecuador plantea crear un corredor humanitario para que los ciudadanos venezolanos una vez que pisen territorio nacional avancen de forma segura desde la frontera sur en guaquillas hacia su país natal los saque por la frontera sur pues sean trasladadas directamente hasta venezuela pero para eso necesitamos nosotros coordinar no solamente con las autoridades peruanas sino también con las autoridades colombianas en ecuador mientras tanto el tema sigue en análisis ante esta situación el ministro de ecuador juan zapata silva se vio en la necesidad de hacer una declaración al respecto el ministro de ecuador juan zapata anunció que se está considerando la posibilidad de establecer un corredor humanitario para facilitar la salida de todas aquellas personas que estén abandonando perú el objetivo es manejar la situación de manera ordenada enfatizó hasta el 11 de noviembre pero es el plazo máximo para que los extranjeros en territorio peruano puedan hacer su región registro migratorio permanente a partir del 11 empezarán las expulsiones de acuerdo a los datos de la superintendencia de migraciones de perú por lo tanto lo que corresponde al ecuador y estamos disponiendo la viceministra del ministerio del interior que genere esta comisión interinstitucional de manera urgente entonces la cancillería el ministerio del interior obviamente las autoridades de migración que dependen del ministerio del interior el ministerio de la mujer y derechos humanos la unur naciones unidas y todas las ong que están vinculados con estos temas para poder establecer una hoja de ruta cuál es la hoja de que está más adecuada que lo estamos mirando nosotros es que se genere un corredor humanitario para que desde perú las personas que obviamente no hayan cumplido con este requisito y el perú lo saque por la frontera sur pues sean trasladadas directamente hasta venezuela pero para eso necesitamos nosotros coordinar no solamente con las autoridades peruanas sino también con las autoridades colombianas ahora el día jueves tenemos la reunión de los ministros del interior de una sur en brasilia donde firmaremos ameripol tengo una reunión bilateral con el ministro de defensa de colombia quien es el que obviamente está a cargo también de la policía de 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 colombia y ahí le plantearemos esta necesidad de trabajar los dos países en este corredor humanitario porque qué es lo que el problema grave que tiene el ecuador tenemos una ley de movilidad que no nos permite si es que hay personas que pasan con una cédula en territorio ecuatoriano nosotros no podemos pedir un pasado judicial no existe una causal como para poder generar la expulsión o la deportación y si es que ingresan por pasos ilegales igual deje su comentario que piensan haciendo el gobierno de ecuador tras enterarse que ya venció el plazo que dio perú para la regularización de documentos de ciudadanos extranjeros guau gui eso que yo acabo de escuchar eso último ahí está preocupante eso está mal para ellos como país como cómo va a ser posible que si tú entras y tienes cédula no le tienes que pedir sus antecedentes es eso 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 está súper mal y los delincuentes que si tienen documentos o sea yo voy y me cambio de nombre o como sea obtengo un documento de identidad que para ellos no tienen forma de verificar la veracidad de este documento ahora lo del corredor inmóvil lo del corredor este humanitario perfecto por ejemplo si ellos están dispuestos a vamos a suponer atendernos la mano como quien dice ok pero tú tienes tus leyes tú tienes tu forma ustedes ya dieron una un ultimátum estas personas no han cumplido tienen que retirarse extranjeros desea de que cualquier parte del mundo independientemente pero se sabe que en su mayoría son son van directamente para venezuela entonces si ellos pueden hacer este corredor humanitario si colombia se dispone también a hacer esta prestación para que ni ellos tampoco se vean perjudicados porque lamentablemente no tenemos conocimiento de la procedencia de estas personas ni si son o no lo son o son delincuentes entonces lo mejor para para mantener la tranquilidad de los países y siendo como 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 son ellos que son países vecinos la mejor solución la más salomónica es un corredor humanitario ya que obviamente el país de destino no va a ser absolutamente nada por recibirlos de regreso entonces este para ellos que se queden por donde sea pero no pues para nosotros no entonces como ya ya se dio esto como esperamos que obviamente los operativos se manejen dentro de todo de la mejor manera posible y que las personas que las intervengan por cosa colaboren de la mejor manera para evitar algún tipo de de enfrentamiento mayor no de tener que llegar a la agresión y ese tipo de cosas es este lo mejor es que se haga esto pues no sé tengo entendido que el ministro se va a reunir también con el con el ministro de ecuador entonces ojalá que lleguen a un buen acuerdo y se pueda salir de estas personas así no obviamente también en una noticia vimos que la policía está tumbando los puentes que hicieron para poder cruzar de manera ilegal no sería bueno que pongan aunque sea algún tipo de fuerza militar aparte de la policía no para evitar el ingreso sino para verificar que estos policías hagan su labor de manera correcta y no estén cutreando en la frontera haciendo creer que si salen y no sale nadie o si salen algunos y no salen todos porque cabe recalcar que algunos de los que van a salir son personas que mueven dinero porque son delincuentes y estén haciendo otro tipo de cosas y se queden dentro del país que a la larga nos va a terminar perjudicando porque digo esto porque ya lo hemos visto que en algún momento se expulsaron a determinados delincuentes y o casualidad volvieron a delinquir los agarraron y eran los mismos que dos meses atrás habían salido del país supuestamente no y nunca salieron entonces para evitar que este tipo de cosas sucedan sería recomendable que pongan algún tipo de refuerzo de resguardo de supervisión para que puedan evitar ese tipo de cosas en las fronteras una vez que ya estas personas empiecen a retirarse pues bueno y lo que tú dices tiene mucha razón me gustaría que dejen su opinión en los comentarios y decirle que yo sé que lo menciono a cada rato que hay que tener mucho cuidado porque ahora que tú mencionaste eso de la frontera Ugi recuerdo como ahora lo que le pasó un peruano que le hicieron a su extranjero por venganza que lo lanzaron en un puente entonces yo me preocupo muchísimo por la seguridad de lo peruano o sea y no de lo peruano hasta hasta de mí que soy de república dominicana porque yo estoy hablando de este tema puede haber un loco por ahí de eso que diga que lo que está hablando este dominicano tú me entiendes de su extranjero y se se llene de odio conmigo como dicen pero yo siempre marco de que yo no estoy en contra de los extranjeros estoy en contra de lo que hacen la cosa mal de lo que hacen la cosa horrible en el país entonces vuelvo a repetir en los vídeos que se cuiden y que tengan mucho cuidado en la calle saben que la cosa está muy peligrosa aunque usted vea todo como relajado cuando sale la calle la cosa está muy peligrosa nada mi gente hasta aquí el vídeo recuerden por favor apoyar el canal dejando su like y su comentario porque de aquí a que se acabe el año quiero llegar a los 100 mil suscriptores para poner esa plaquita ahí en esa pared esto es cheneco show y la uguis 2.0 así que ya tú chau